para todos aquellos que están en casita y que quieren buscar alguna actividad que les enriquezca de verdad hay que fomentar la lectura es importante hacerlo con los niños con los jóvenes y con nosotros mismos el día de hoy les voy a recomendar un libro que ya leí se trata de post data te amo de cecilia ajera quizás si no tienes la posibilidad de obtener el libro ahorita o si no lo tienes en tu casa lo puedes hacer a través de los libros digitales que existen en muchas plataformas al terminar este vídeo puedes encontrar el link donde lo puedes descargar y lo puedes leer te lo recomiendo les voy a leer un fragmento del libro que les acabo de recomendar post data te amo holly hundió la nariz en el suéter azul de algodón y un olor familiar la golpeó de inmediato un abrumador desconsuelo le cerró el estómago y le partió el corazón le subió un hormigueo por el cogote y un nudo en la garganta amenazó con asfixiarla le entró el pánico aparte del leve murmullo del frigorífico y de los ocasionales gemidos de las tuberías en la casa reinaba el silencio estaba sola tuvo una arcada de bilis y corrió el cuarto de baño donde cayó de rodillas ante el retrete jerry se había ido y jamás regresaría esa era la realidad nunca volvería a acariciar la suavidad de su pelo a intercambiar en secreto una broma con él durante una cena con amigos a lloriquearle al llegar a casa tras una dura jornada en el trabajo porque necesitaba algo tan simple como un abrazo nunca volvería a compartir la cama con él ni la despertarían cada mañana sus ataques destornudos ni reiría con él hasta dolerle la barriga nunca volverían a discutir sobre a quién le tocaba levantarse para apagar la luz del dormitorio lo único que le quedaba eran un puñado de recuerdos y una imagen les gustó la lectura espero que ustedes así como yo se enamoran de la lectura esto fue posdata te amo y es parte de una cápsula informativa del club de corazón yo soy leonor peraza y nos vemos en otra cápsula bye bye